Nace, no hay cámaras atrás, el diablo y Dios En todo, aquí perdido, encerrado en el carro Lleno de humo, donde están, pinches vatos Quieren confiar el vestido y no pueden No sale nada, la crema, la nata Lo que quieras, soy el sazón No he perdido el sabor, te lo doy como quieras Te voy a perder, te tiro un punchline Mientras la cabeza mueven, te quieren que les diga Quieren que tire con la Jamie, con la Crista Un par de pinches blots, unas cervezas, caguamas Porque no se rajan las morras Y yo tampoco me amanezco un día y le sigo al otro Estoy bien perdido, la mirada ida Y no es de hace poco, son años, sí Que no los estoy viendo, no me importan sus comentarios Porque todos son fake Ya saben cómo es, la real del loco Les tira en la jeta, todos ustedes Yo me prendo, yo me quemo Rápidamente voy saliendo del puto infierno Y aquí yo entro y llego con Jamie conectando Y la Crista también viene rapeando Con el solo andamos y tal vez siempre representando Vamos tumbando, vamos creciendo Tú sabes que todo en esta puta vida tiene precio Pero es ok, en Friday fumando Siempre puta, puta, puta Mary Jane A la verga la puta policía En esta zona que se vayan a la verga También esas putas viejas que son bien putas zorras Y corran, oigan, y escuchen Lo que traje a la verga Es una bolita que no sabe usar disfraces Y la pista suena lista Con la crista Yo me fumo Sobre esto No sé si esto me lo sé ¿Qué es esto? No sé si esto me lo sé